No sé por qué, pero siento que pronto un día llegará un amor a mi vida, lo sé bien Y amaré como tantas veces he soñado y ese sueño será realizado, lo sé bien Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor, oh, que sufrí y que lloré y que viví el ayer en la soledad Realizaré todos mis sueños, mis ilusiones Y olvidaré el dolor, oh, que sufrí y que lloré y que viví el ayer en la soledad Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón No sé por qué, pero siento que pronto un día llegará un amor a mi vida, lo sé bien Y amaré como tantas veces he soñado y ese sueño será realizado, lo sé bien Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor, oh, que sufrí y que lloré y que viví el ayer en la soledad Realizaré todos mis sueños, mis ilusiones Y olvidaré el dolor, oh, que sufrí y que lloré y que viví el ayer en la soledad Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón